Día en día, el género urbano, el género urbano. Gracias por ver el video. Estabas oyendo la historia de tu carita hermosa. De tu carita hermosa. Tuti, tuti. Ay, ¿qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gente, eu e Gabi Prioli, a gente ia fazer a live hoje, como eu tinha avisado, às 8 da noite, né, falando sobre política, explicando um pouco mais, porém, com a saída aí desse vídeo de hoje, o Brasil tá todo aí prestando atenção nisso. Isso, provavelmente a galera vai tá toda, no horário que a gente tinha combinado, ligado nos canais de notícia pra se inteirar mais um pouco, então, por conta disso, a gente vai passar pra semana que vem a aula, vamos estudar mais essa questão desse vídeo que tá rolando. Tchau. 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 Bueno, miren, la doctora viene con todos los implementos de bioseguridad. Le están haciendo el examen a la niña. Así es, Andrea. Bueno, en Barranquilla tenemos seis sedes. En este momento hemos habilitado tres sedes para la atención presencial. De mi corazón, yo sé que este diálogo les va a hacer muchísimo. Por ejemplo, para mi hija, hoy le están haciendo aquí el examen. Ella necesitaba el tema de las gafitas. Esta óptica está habilitada por la Secretaría de Salud para realizar sus exámenes. En su casa, ellos le sacan el permiso. Entre otras cosas, ya que con todo esto hemos perdido un poquito el ruedo para todos los que me preguntaron y me han preguntado por mi marca de ropa, por las gorras, por las t-shirts, por las fanny. Buen día, mi gente. Buen día, mi gente. Buen día, mi gente. Buen día, mi gente. Gracias por ver el video.